Para los hermanos que llegan a Taza, al Estado, Víctor, Misael y Orlando Reclaman las emisoras, las rutinas en aperitos Reclaman las emisoras, las rutinas en aperitos Juntos escucharán por disco, sus lindas notas sonoras Juntos escucharán por disco, sus lindas notas sonoras Y huepajé, 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 huepajé Hay huepajé mi vida, hay huepajé mi valle Hay huepajé mi dada, hay huepajé mi amor Oye, huepajé, huepajé, huepajé para pueblo nuevo Adiós mujeres paseras, se despiden aperitos Adiós mujeres paseras, se despiden aperitos Voy a salir de mi tierra, para que escuche mi disco Voy a salir de mi tierra, para que escuche mi disco Y huepajé, 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 huepajé Hay huepajé mi vida, hay huepajé mi valle Hay huepajé mi dada, hay huepajé mi amor Yo soy el negro Durán, al que llaman a Perito Yo soy el negro Durán, al que llaman a Perito Junto a escuchar a por disco, su música popular Junto a escuchar a por disco, su música popular Y huepajé, 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 huepajé Hay huepajé mi vida, hay huepajé mi valle Hay huepajé mi dada, hay huepajé mi amor Pepe Morales, a Santa Marta Para nuestro amigo, Ernesto Tres Palacios En Chimichagua Linda morenita, tu sonrisa y tu mirada En este pueblo yo no veo a quien no le guste No sé si han notado que me turbas cuando hablas Que me enloqueces con ese acento tan dulce Morena, culpable que yo viva de este lado Mujer bonita, mujer de muchos encantos Son tus cualidades aquellas que ando buscando Y es la razón para que tú me gustes tanto Tu silueta bien cuidado es motivo Para que yo me convierta en tu sombra Mientras tanto acepta que sea tu amigo Y después será mi novia, mi novia Mientras tanto acepta que sea tu amigo Y después será mi novia, mi novia Mientras tanto acepta que sea tu amigo Aquiles y César Coronel Allí en Chibonat ¡Gracias! Ojalá mi vida, mi calvario te conmueva Y me pronuncies con más claridad tu encanto Tú puedes hacerlo, mas sin embargo te niegas Tan puro y bello y tan esquiva con mi llanto Dame otro castigo, yo lo acepto satisfecho Porque a tu lado se me olvida reprochar Que con cuerpo y alma me encierres dentro de tu pecho Y aunque me muera no me dejes escapar Arrogate como el sol de un día joven Que me has convertido en sol de tu caso Arrogate como el sol de un día joven Que me has convertido en sol de tu caso No permitas que te bese otro hombre Mientras no me hayan matado en tus brazos No permitas que te bese otro hombre Mientras no me hayan matado en tus brazos Oye, Nacho Sierra, ¡Macho! Tres, 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 Tres Oye mis cantillos, zarandea la pared Ay te tiro mi pañuelo, barbanito a la pelea Te lo dejo de recuerdo, barbanito a la pelea Te lo dejo de recuerdo, barbanito a la pelea Ay que lo pelean y lo están peleando Barbanito a la pelea Ay que lo pelean y lo están peleando Barbanito a la pelea Para Gustavo Martínez, el jonde Rafael Romero, ahí está Ay te tiro mi pañuelo, barbanito a la pelea Te lo dejo de recuerdo, barbanito a la pelea Ay que lo pelean y lo están peleando Barbanito a la pelea Ay la una porque lo quería Barbanito a la pelea Ay la otra porque lo adoraba Barbanito a la pelea Ay que lo pelean y lo están peleando Barbanito a la pelea Oh y es que llegó el toro que llenaba la corrija La perdurá el día La perdurá el día Ella que me ha querido tanto y yo que he constatado que es verdad Ella que me entregó su beso en una noche alegre, luna llena Ella aunque muchos quisiera sola en el mundo no he de dejar Ella significa el camino sin espina y margen o de penas Ella aunque muchos quisiera sola en el mundo no he de dejar Ella significa el camino sin espina y margen o de penas Quererte tanto ha sido mi devoción Por eso quiero estarse mi regazo Y ella que platónicamente me entregó su noble corazón Ella se ha merecido todo y por esta razón yo la contacto Y ella que platónicamente me entregó su noble corazón Ella se ha merecido todo y por esta razón yo la contacto Ella se ha merecido todo y por esta razón yo la contacto Juego que de este amor tan grande pueda perdurar en el mañana Porque los seres que se quieran mutuamente no se pueden separar Y ella ha sido el tesoro que por el mundo hace tiempo buscaba Sigue siendo la perla brillante que por nada yo he de cambiar Y ella ha sido el tesoro que por el mundo hace tiempo buscaba Sigue siendo la perla brillante que por nada yo he de cambiar En mi viejo es mi viejo amigo Que yo no me puedo apartar de ti si un corazón inigual me tiene Que yo no me puedo apartar de ti si un corazón inigual me tiene Negra, la recompensa grande morenita que tengo a dar a ti Hombre, la felicidad, la gloria inmesurable que tú quieres Negra, la recompensa grande morenita que tengo a dar a ti Hombre, la felicidad, la gloria inmesurable que tú quieres Oye, mordígena, mordому salga, 2, 3, 4, 3, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 19, 21, 20, 20, 20... Nunca había visto unos ojos tan bonitos Como los que tiene esa linda pueblo bellana Nunca había visto unos ojos tan bonitos Como los que tiene esa linda pueblo bellana Les aseguro que de todos los que he visto Me fascinaron los encantos de esa dama Les aseguro que de todos los que he visto Me fascinaron los encantos de esa dama Sonando burgos Si a Jesucristo no lo hubieran hecho un Dios Y hubiera visto los ojos de esa mujer Si a Jesucristo no lo hubieran hecho un Dios Y hubiera visto los ojos de esa mujer Les garantizo que anduviera como yo Enamorado y perdido por su querer Les garantizo que anduviera como yo Enamorado y perdido por su querer Como perdiendo dicen que también se gana Yo ser cautivo nunca puede victoriar Como perdiendo dicen que también se gana Yo ser cautivo nunca puede victoriar Le voy a mandar un recado con su hermana Para que sus ojos me vengan a consolar Le voy a mandar un recado con su hermana Para que sus ojos me vengan a consolar Oye, hijo, hijo de la perita ¡Oye! ¡Fuebas! ¡Ven! ¡Ahí de verdad! Padre William Mendoza, mi amigo más preferido Padre William Mendoza, mi amigo más preferido Usted que ha sido testigo, vaya decir esa cosa Y vivo, loco es por la moda, pero su amor es prohibido Y yo mejor me busco otra, ella tiene su marido Y yo mejor me busco otra, ella tiene su marido ¡Vamos los peritos! ¡Uga, uga! Se fue para Venezuela, se fue mi mona dorada Se cruzo por la frontera, porque está enamorada Y hago que a mí me conviene, porque el amor es querida Y dicen que viene en diciembre, pa' que un amor no está fina Dicen que viene en diciembre, pa' que un amor no está fina Mamón es mi adoración, ella es mi prenda dorada Mamón es mi adoración, ella es mi prenda dorada La hembra que yo buscaba, pa' darle mi corazón Pero me causó un dolor, al ver que ella está casada Y así mi mona dorada, no disfruto de tu amor Y así mi mona dorada, no disfruto de tu amor Hoy Hernando Silva, no me gusta ¡Vamos los peritos! ¡Vamos los peritos! En mi pueblito orilla de Ariguaní, desde esas sabanas como un ardiente sol Donde se encuentran bellas mujeres allí Donde se encuentran bellas mujeres allí Donde se entreguen el alma y el corazón Donde se encuentran bellas mujeres allí Donde se encuentran bellas mujeres allí Donde se entreguen el alma y el corazón Cuando me ausento no te puedo olvidar Siempre te llevo, siempre te llevo, siempre te llevo Siempre te llevo, pero en mi recuerdo Y así te aclamo, oh paso Cesar 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 ¡Vamos, Napa! ¡Vamos, Napa! ¡Fula! ¡Vamos! ¡Vamos, Napa! ¡Vamos! 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 Hoy a tus niños no vuelan la cometa El bolillo y el trompo ya no saben jugar Verdad que es cierto como la canción esa Verdad que es cierto como la canción esa Esperan el momento para comenzar a tomar Verdad que es cierto como la canción esa Verdad que es cierto como la canción esa Esperan el momento para comenzar a tomar Mario Puertas Gómez Ahí le va Púlselo compadre, púlselo Como uno siempre tiene que terminar En mi memoria presente llevaré En letras de oro se pasó a cesar En letras de oro se pasó a cesar Mi tierra querida en ti me quedaré En letras de oro se pasó a cesar En letras de oro se pasó a cesar Mi tierra querida en ti me quedaré En letras de oro se pasó a cesar Y me quedaré En letras de oro se pasó a cesar Y me quedaré En letras de oro se pasó a cesar Yo no puedo olvidar aquella tarde alegre Cuando yo te conocí Lorena mientras te metiste en mí Como el valle y sus cantares Mis besos tristos se llegan por ti Ballena tica desde que te vi En ti quiero refugiarme Yo sé que tú quieres decir que sí No, tu padre te habla mal de mí Y siente el temor de amarme Dile que no te puede prohibir Que no eres niña y puedes elegir El amor de tus ideales Ballena tica, vengame feliz mujer No seas tontica y vengura a mi madre No seas tontica y vengura a mi madre No seas tontica y vengura a mi madre Pensé que no sé Mi cosa sé Y mis lindas gallet конечно Carina con otra pulpe rosa clara Ay ¡Suscríbete al canal! Tus amigas comentan que me estás queriendo ¿Por qué te oyeron decir? Que soy tu novio desde el mes de abril Pero no te manifiestas Yo te pregunto, negra, por favor ¿Qué significa para ti el amor? No comprendo lo que intentas Bebé, retomas tu decisión Y así acabas con esta situación Tu silencio me atormenta Por ti me llaman desesperación Hace dos años que luchando estoy Con entusiasmo pero no me aceptas Venga, no explica, venga, no es feliz mujer No seas tontica y viva mis males 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 Hoy estamos Córdoba Allá en Barranquilla Yo tengo una morenita Que ella me quiere y me adora De tarde y de todas horas Ella me brinda su sonrisa Yo tengo una morenita Que ella me quiere y me adora De tarde y de todas horas Ella me brinda su sonrisa Por ella yo grito y canto Porque yo la quiero tanto Que la mujer me soñaba Sin ella no guardo nada Para el doctor Hernando Orozco En San Juan Mi morenita si es bella Es igualita es igualito a un camin Parece la primavera En la mañana de abril Mi morenita si es bella Es igualito a un camin Parece la primavera En la mañana de abril Ay, yo la quiero y la adoro Y nada para mí es todo Ha sido mi preferida Por ella valía mi vida San Cristina San Cristina Álvaro Y Ernesto Váil 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 Gracias por ver el video.